Bueno, pues muchas gracias primero a la organización por invitarme y segundo, pedir disculpas por el cambio que os he hecho en el programa, pero bueno, a veces es inevitable que surjan cosas ineludibles. Como supongo que... Creo que tengo como 20 minutos aproximadamente. Puedes tener un poco más si quieres. Sí. Bueno, no me digas eso porque tiendo a enrollarme. Entonces, voy a intentar que sea 20 minutos media hora máximo. Te lo digo porque teníamos un conferenciante que es Víctor Maujo, al que conoces. Sí. Y tuvo un accidente de tráfico, él está bien, pero bueno, fue un poquito amagullado. Y entonces está de baja médica y no pudo venir. Con lo cual, tenemos ahí un colchoncito muy amplio, pero un colchoncito no hay. Así que tranquilo. Vale. Bueno, intentaré ser breve. De hecho, bueno, la verdad es que el título de técnicas avanzadas de resonancia magnética y cuantitativa da para mucho más que media hora. Me he dado cuenta cuando lo estaba haciendo. Pero bueno, para aquellos que al menos dar una cierta idea de en qué se está trabajando o al menos en qué cosas creo que merece la pena, desde mi punto de vista, creo que merece la pena trabajar. Voy a empezar con este señor circunspecto de aquí, que es Lord Kelvin, que dijo esta frase, si es que quiere aparecer. Dice que, bueno, aquello no se puede mejorar, aquello que no se mide, que no se puede medir. Y yo creo que viendo el programa de vuestro workshop, creo que hay mucho de esto. Hay mucho de sistemas expertos, he visto cosas de Big Data, seguramente hay cosas de Deep Learning, en fin, toda una serie de técnicas que se basan en obtener medicina personalizada también, que es algo que cada vez está teniendo más importancia. Y al fin y al cabo, todas estas técnicas se basan en la cantidad de datos e información que podemos recoger con diversas técnicas, en concreto en resonancia magnética. Hay una cierta explosión en estos momentos de nuevas técnicas. Realmente se está intentando superar las dos limitaciones fundamentales que ha tenido la resonancia magnética casi desde su inicio. Las dos limitaciones más importantes, desde mi punto de vista, son primero la resolución espacial, que es difícil bajar del milímetro. Bueno, podemos bajar en algunas técnicas, pero realmente perdemos mucha señal y empezamos a tener problemas de relación señal-ruido cuando intentamos bajar por debajo del milímetro. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad que tiene la resonancia magnética de darnos información de lo que ocurre a nivel microscópico. De hecho, en general, en la práctica clínica, en la rutina clínica, generalmente lo que los radiólogos aprecian, en general, en la mayoría de las exploraciones que hacen, son cosas macroscópicas, ¿no?, pues si hay un tumor o si hay una hemorragia, son cosas ya como presentes en la fisiología o en la anatomía del paciente. Pero la medicina, como todos sabéis, lo que pretende es, más que diagnosticar algo que haya ocurrido, intentar prevenirlo o intentar diagnosticarlo lo antes posible con el objeto de que la cosa no vaya más y de si se puede hacer un tratamiento paliativo, un tratamiento que evite llegar a un estado crítico, pues mejor, ¿no? Esto lo sabemos, por ejemplo, en Alzheimer, en general las demencias, o en infartos cerebrales, o infartos cardíacos. Es decir, si hay alguna prueba que me permita ver a nivel microscópico que ya se está produciendo un cambio fisiológico que quizá todavía no se ha manifestado en algo macroscópico, pero que ya empieza a ocurrir y que puede estar anunciando que va a ocurrir un cambio más grave en un tejido, en un órgano, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, esta es la primera gran limitación que tiene la resonancia magnética y en la que se ha trabajado mucho estos años. Y la segunda gran limitación es el tiempo de adquisición. El tiempo de adquisición, por mucho que hayamos mejorado de equipos, de máquinas, por mucho que hayamos subido el campo magnético a 3 Tesla, el 3 Tesla, cuando se empezó a vender, se decía que era el doble de rápido que uno de Tesla y medio, lo cual es cierto, pero también como se han multiplicado las pruebas y se ha multiplicado el número de secuencias, pues resulta que al final el paciente está en el escáner el mismo tiempo y es raro ver unas exploraciones por debajo de los 20 minutos y muchas veces se van a 40 minutos y si estamos en investigación, pues incluso con equipos de 3 Tesla, pues nos vamos a una hora o más, incluso de una hora de exploración, con lo cual esto sigue siendo una gran limitación. Bien, pues yo creo que por donde van los tiros hoy en día, en técnicas avanzadas, es tratar de resolver ambos aspectos y resolverlos incluso simultáneamente, es decir, que lo que están surgiendo son técnicas que permiten tiempos de adquisición muy rápidos, bajando incluso a los 5 minutos y donde precisamente lo que se trata de ver es microestructura o tratar de bajar en resolución espacial o por lo menos saber qué está ocurriendo a nivel microscópico. ¿Qué técnicas? Voy a hablar de unas cuantas técnicas, mencionarlas al menos y poner algún ejemplo. En primer lugar, lo que realmente medimos en resonancia, que son unos parámetros físicos, como probablemente la mayoría sabéis, que son los tiempos de relajación T1 y T2, la densidad protónica, que es aproximadamente la cantidad de protones de hidrógeno que hay en moléculas de agua que hay en los tejidos y últimamente está siendo cada vez más popular lo que llamamos el tiempo de relajación T2 estrella, pero quiero enfatizar que lo que habitualmente se usa en la rutina clínica es T1-weighted o T2-weighted, es decir, ponderación en T1, ponderación en T2, ponderación en densidad protónica, pero generalmente no se hace mapping, es decir, no se hace medida absoluta del valor de la relajación T1, del valor de la relajación T2 o del valor de la densidad protónica, precisamente porque los tiempos de adquisición son muy largos, por ejemplo, si hacemos con una técnica clásica un T2 mapping, es decir, un mapa de T2, una cuantificación absoluta de T2, nos podemos ir a adquisiciones que duran solamente esa secuencia entre 15 minutos y media hora, lo cual hace que sea muy difícil que en rutina clínica se empleen estas técnicas. Voy a mencionar también una técnica que es Sustentability-weighted, que es imagen ponderada en susceptibilidad, que no es, en esto me contradigo, no es mapping, no es una cuantificación absoluta, pero me va a servir para ilustrar mejor qué queremos decir con el T2-star, el T2-estrella, la cuantificación del T2-estrella. Otra técnica que, bueno, no es que sea nueva ya, ya empieza a tener sus años, pero que se está desarrollando mucho, que es el tensor de difusión, que muchos conoceréis. Luego técnicas de transferencia de magnetización, y lo que más recientemente se está investigando, que es la técnica de CEST, que luego ilustraré. Arterialis pinlabeling, que es para perfusión, para medidas de perfusión sanguínea sin contraste exógeno, sin galolíneo. Y, por último, arquitectura vascular, que también nos va a dar una idea a nivel... Hay mucho trabajo y mucho interés debido a las demencias y al Alzheimer y a las enfermedades neurológicas en los estudios microscópicos del sistema nervioso central y a nivel de neuronas y de conexiones neuronales, etcétera. Y se habla poco de la microstructura a nivel vascular. Bueno, pues esto sería el equivalente a estas técnicas de tensor de difusión para el sistema neuronal, lo equivalente para el sistema vascular. Ya os adelanto que tengo bastante sesgo hacia la parte del neuro, que es a lo que yo más me he dedicado, y la mayoría de los ejemplos que voy a poner son de neuro, aunque prácticamente todo es trasladable a cualquier otro órgano. Es decir, son técnicas que también se están adaptando para cardio y para otro tipo de órganos, incluso mucho en músculo esquelético también, para estudio de cartílagos, tendones, etcétera. Pero bueno, yo como me dedico más a neuro, pues pondré más ejemplos de neuro. Bien, quería llamaros la atención sobre este artículo que se ha publicado recientemente. La verdad es que ahora no me acuerdo si ha sido este año o el año pasado. Pero que ya el título indica mucho, ¿no? Y es, son los avances en resonancia magnética computacional, ¿cómo ir hacia la histología en vivo? Creo que esto engancha con muchos de vosotros, porque muchos de vosotros os dedicáis, vamos, como he estado otros años, creo que hay muchos ingenieros informáticos, habrá matemáticos, no sé si incluso habrá algún radiólogo en la sala, pero sobre todo los que sois ingenieros informáticos y matemáticos, tendréis a estas técnicas computacionales que se pueden aplicar para neuroanatomía basada en resonancia. Entonces, ¿cuál es la transición hacia la histología en vivo? Entonces, creo que es un artículo que merece la pena porque yo creo que marca un… no es que el artículo sea espectacular, pero sí que marca ya una línea, una dirección hacia la que tenemos que tender, ¿no? Esto está sacado de este artículo. Entonces, ellos explican cómo a partir de información ponderada, es decir, secuencias que son relativamente rápidas, como T1-weighted, proton density, transferencia de magnetización, imágenes de fase y T2-weighted, se pueden pasar a modelos físicos, de parámetros físicos cuantificados de manera absoluta, como la relajación T1, bueno, aquí pone R1, que es la inversa del T1, mapas de densidad protónica, no weighted, sino mapping, es decir, valores absolutos de densidad protónica, valores de transferencia de magnetización, valores de T2 estrella y valores de anisotropía fraccional que se obtienen de DTI. Y a partir de estos valores absolutos podemos llegar a saber, hacer mapas de mielina, contenido de hierro, orientación de fibras, en el caso de que estemos estudiando el sistema nervioso central, incluso medidas axonales, es decir, medidas de diámetros de fibras o si hay alguna dirección privilegiada. Y lo que dicen es que con esta información, es decir, a partir de estos datos de cuantificación absoluta podemos llegar a distinguir incluso layers en corteza y a poder saber en qué estado está esta microestructura. Creo que este es un artículo interesante porque habla de los métodos computacionales para llegar a tener esta descripción biofísica a partir de estos modelos físicos y además creo que es extrapolable a otros órganos que no sean el cerebro y también a otros tipos de sistemas como es el sistema vascular. Por cierto, me estoy dando cuenta que si alguien quiere en algún momento interrumpirme y preguntarme algo, me lo hacéis saber, ¿de acuerdo? Bien, bueno, por si acaso alguien no está familiarizado con esto, brevemente, estas son las cosas que podemos medir en resonancia, lo que llamamos la relajación T1, es decir, se excitan los protones para que adquieran una determinada energía y cuando se deja de transmitir esa energía a los protones son ellos los que la reemiten en el proceso que se llama de relajación y entonces lo que ocurre es que dependiendo del entorno molecular en el que están y de la movilidad de esas moléculas de agua, pues hay tejidos que tienen esta curva de relajación, por ejemplo, sería un tejido que podríamos decir B y este otro tejido que es tejido A y entonces si adquirimos en este instante de tiempo adquirimos un volumen cerebral o un volumen o unas imágenes del tejido lo que vamos a ver es que unos tejidos brillan de manera diferente a otros si este eje fuera la señal, el brillo, por decirlo de alguna manera fácil, pues lo que veríamos es que hay contraste y que un tejido brilla más que otro. La realidad luego es más compleja, es decir, no son estas curvas tan limpias sino que dependiendo del tejido pues hay curvas que se cruzan, curvas que durante mucho tiempo van juntas y en un momento dado se separan y entonces eso hace que dependiendo del instante del tiempo en el que yo adquiera la imagen vaya a tener un contraste u otro. Esto puede ser un inconveniente pero también muchas veces si se aprovecha puede ser una ventaja para separar aquellos tejidos que me interesa o para ver juntos determinadas sustancias que de otra manera pues me podrían confundir a la hora de hacer un diagnóstico. Análogamente existe la relajación T2 que en este caso lo que es el proceso es inverso, lo que se pierde es la magnetización que llamamos transversal pero también nos permite obtener un contraste. Este tipo de curvas, aunque estas curvas se parezcan así en el eje de las X, en el eje de tiempos, sin embargo son muy diferentes, es decir, aquí el tiempo es muy largo generalmente, por ejemplo el agua, el agua pura, el agua destilada, podría tener unos tiempos de relajación del orden de 4.000 milisegundos, o sea de 4 segundos, con lo cual esto se alarga mucho, mientras que la relajación T2 suele ser muy corta y son unos pocos milisegundos o cientos de milisegundos, para que os hagáis una idea, por ejemplo en sustancia gris, en sustancia gris, perdón, en sustancia blanca creo que es del orden de 80 milisegundos, lo que dura esta curva, y en sustancia gris 60 o al revés, no recuerdo ahora mismo, pero por ejemplo la mielina, el agua que tenemos en las vainas de mielina está del orden de, no llega a los 50 milisegundos, es decir, que estamos en la mitad de una centésima de segundo, ha desaparecido este efecto, con lo cual esto nos obliga, si quisiéramos hacer imágenes de mapas de mielina, adquirir imágenes en la mitad de una centésima de segundo, entonces esto nos da un poco la idea de la dificultad que tienen algunas de estas técnicas. Bien, la diferencia entre weighted y quantitative, o sea, entre imagen cuantitativa e imagen ponderada, es que en imagen ponderada, que es lo que se usa habitualmente en rutina clínica, adquirimos una imagen en un punto determinado de esta curva, y no nos importa lo que ocurra antes o después, y ese es el contraste que tenemos, y entonces el contraste va a depender de en qué instante hemos elegido. Sin embargo, en resonancia magnética cuantitativa, lo que vamos a hacer es muestrear esta curva, es decir, vamos a adquirir imágenes completas en varios instantes a lo largo del tiempo, con lo cual vamos a tener varios volúmenes, varios volúmenes de imágenes en distintos instantes de tiempo, de tal manera que si nos fijamos en un voxel de la imagen, vamos a ver cómo decae esta señal, en el caso de que estemos haciendo una cuantificación de T2, en el caso de que hiciéramos una cuantificación de T1, tendríamos cómo el voxel va aumentando de señal a medida que pasa el tiempo. Esto es lo que hace que sea larguísimo, porque vamos a tener que adquirir muchas veces, en muchos instantes de tiempo distinto, las imágenes del tejido para poder representar o reconstruir estas curvas, y poder hacer el cálculo absoluto del T1 o del T2, que en concreto el T1 es, se define T1 como cuando el tejido ha recuperado el 63% de su magnetización longitudinal, este sería el T1 de este tejido y este sería el T1 de este otro, y el T2 es cuando ha perdido un 37% de su magnetización transversal. Bien, voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, titumapin, es decir, podemos llegar a ver, esto sería un corte transversal de una neurona, de un axón, y estas son las vainas de mielina, entonces lo que vamos a tener es agua intracelular, agua extracelular, y agua en las vainas de mielina. De hecho, el modelo que se plantea para materia blanca a nivel microscópico, es distinguir todos estos compartimentos, tenemos la mielina en sí misma, el agua que está metida en la mielina, el agua intra y extracelular, y luego un componente que no es ni mielina, ni es agua, que serían las células gliales. Entonces, la cuestión es, si podemos obtener información de cada uno de estos compartimentos, con imagen cuantitativa, con titumapin, y la respuesta es que sí, se puede hacer. Este señor que veis aquí se llama Alex Mackay, que por suerte hemos empezado recientemente a colaborar con él, de la Universidad British Columbia, en Vancouver. Esta es una herramienta software que tienen allí, ellos son pioneros en estudios de mielina, y nuestra colaboración es que ahora hemos desarrollado nosotros una secuencia específica, para hacer estos mapas de T2 muy rápidamente, y esto, por ejemplo, es una región en sustancia blanca, esta es la curva de T2, y cada uno de estos puntos son donde estamos muestreando el volumen cerebral completo, para poder reconstruir los valores de T2, de absolutos, en cada región. Y, si os fijáis aquí, este pico es, si hacemos un histograma de valores de T2 solamente de esta región, nos encontramos que hay una dispersión, hay un punto máximo que corresponde al agua intra y extracelular, que es la máxima cantidad de agua que hay, entonces este pico sería el T2 del agua intra y extracelular, pero este pico de aquí, que veis aquí a la izquierda, es el pico de valores de T2 del agua que está dentro de las vainas de mielina, con lo cual sí podemos capturar la información de la cantidad de agua que hay dentro de las vainas de mielina. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues todo tipo de estudios de mielinización, de desmielinización, neurodesarrollo, neurodegeneración, porque la neurodegeneración, o muchas enfermedades neurodegenerativas y neurológicas, lo que ocurre es que, previamente a la pérdida de neuronas, lo que ocurre es que se empiezan a deteriorar las neuronas, y esto lo vamos a ver porque hay pérdida de mielinización o pérdida de agua en esas vainas de mielina. También se hacen estudios que es todo lo contrario, que son de neurodesarrollo, es decir, como niños recién nacidos, incluso se están haciendo estudios intrauterinos, es decir, cuando todavía no nacidos, y se está estudiando estas vainas de mielina, cómo se van desarrollando utilizando esta técnica. Otro ejemplo, para salirme un poco del ámbito de la neuro, este es un ejemplo vascular, esto es algo que estamos haciendo ahora mismo aquí, donde estoy de estancia, que es estudiar mapas de T1 y de T2 en la pared de las arterias carótidas, es decir, que esto es una cosa ya compleja y bastante fina, esto es una carótida, fijaos que hay aquí una especie como de malformación, resulta que esto que veis aquí en la pared no es placa, no es placa de ateroma, no es grasa, es algo que está ocurriendo aquí que no sabemos muy bien qué es, pero cuando hacemos mapas de T1 y mapas de T2, lo que vemos es que, en este caso en concreto, es un sujeto que no tiene una escenosis significativa, pero que tiene valores bajos de T1 y valores altos de T2, lo que significa que en esa zona, en particular esta zona de aquí, probablemente está ocurriendo, tenga hemorragia, y esto es un factor de riesgo de accidente isquémico o de infarto, porque se puede producir trombos que puedan ir al cerebro y provocar un infarto cerebral. Entonces, para que veáis cómo se puede tener un uso clínico de estos mapas de T1 y de T2, que si no se hacen, pues no se pueden tener este tipo de datos. Me gustaría llamar la atención también de otro tipo de mapas, que son los de T2 estrella. El Tito Star, al principio de la resonancia magnética, de la historia de la resonancia magnética, era un problema realmente, porque generalmente se correspondía con inhomogeneidades del campo magnético. Sin embargo, ahora, como los campos magnéticos son muy uniformes y los gradientes que utilizamos son muy buenos, de mucha calidad, sigue habiendo un efecto T2 estrella, pero generalmente está asociado, por ejemplo, a depósitos de hierro, está asociado a microcalcificaciones, o incluso hay fenómenos fisiológicos que tienen que ver con el T2 estrella. Por ejemplo, en resonancia magnética funcional, en fMRI, son los cambios de oxiomoglobina y desoxiomoglobina. Es decir, que cuando se produce actividad cerebral, se produce un aumento de la oxiomoglobina y tiene una sustentabilidad magnética distinta que se manifiesta en un comportamiento del T2 estrella. Entonces, nosotros aquí estamos desarrollando, bueno, ya hemos desarrollado una secuencia que se llama secuencia GRACE, que es una secuencia que combina espineco y radineco y lo bonito que tiene esta secuencia es que damos un pulso de excitación damos un pulso de refocusing o un pulso para que refasen los espines y tenemos una señal de espineco en este punto, pero previamente y posteriormente al espineco introducimos gradientes de tal manera que vemos cómo se van refocalizando los espines cuando llegan al punto máximo de espineco empiezan a desfasarse de nuevo, pero esta curva que veis aquí es una curva de T2 estrella que además la podemos replicar con un solo pulso de excitación la podemos replicar varias veces de tal manera que esto sería, por ejemplo, las curvas de T2 de los tejidos y metidas a lo largo de estas curvas de relajación podemos obtener curvas de relajación de T2 estrella. Entonces, si muestreamos, como hacíamos con el T2, muestreamos estas curvas, podemos hacer mapas de T2 estrella. Para que veáis un ejemplo clínico de en qué se puede utilizar esto, esto es una secuencia basada en espineco y esto es una secuencia, la secuencia que hemos desarrollado, gradientes espineco, y si os fijáis, esto que veis aquí brillando es líquido acefalo-raquídeo, si lo miráis aquí en esta, ¿cómo se dice? en esta, bueno, en este dibujo, estos son los plesoscorideos, esto de aquí, entonces se pueden ver aquí, aquí no se pueden ver porque en los plesoscorideos hay sangre y en una imagen de espineco van a brillar, como aquí, como si fuera líquido cefalo-raquídeo, sin embargo, por este efecto de T2 estrella, el líquido de la sangre defasa más rápidamente y entonces podemos ver oscurecido los plesoscorideos, por ejemplo, en esta zona, vaya, y también en esta otra zona de aquí, esto de aquí sería otro plesoscorideo. Para salirme también del cerebro, os voy a enseñar un ejemplo parecido de T2 estrella en la rodilla, entonces, bueno, esto es el cartílago, entonces esto es con espineco y esto es con gradin espineco. Veis aquí, que no sé si se ve bien allí, pero aquí se ha ensombrecido, está oscurecida la señal, esto es por un decaimiento T2 estrella, no sé si hay radiólogos en la sala, los que no se hay radiólogos diréis, jo, si casi no se ve nada, es sorprendente las cosas que ven los radiólogos, es decir, que simplemente un pequeño cambio de señal para ellos significa mucho, en concreto esto es un cartílago dañado, que con espineco se ve con cierta dificultad, pero con gradin espineco, con el efecto T2 estrella, se ve algo mejor. Bien, esto se puede llevar, estas son imágenes de susceptibilidad magnética, que lo que hacen es explotar esta información de T2 estrella, entonces sirve, primero, para ver las malformaciones vasculares, como veis aquí, esto es una imagen desde un 3 Tesla, pero se pueden ver muy bien todos los vasos del cerebro, pero también sirve para ver los depósitos de hierro, que generalmente están en estas zonas de aquí. Desgraciadamente, no tengo ningún mapa de T2 estrella, sería similar a esto, lo que pasa es que podríamos cuantificar de manera absoluta el T2 estrella que tiene una relación directa con los depósitos de hierro. Por cierto, Virginia, que está por ahí, que hizo la tesis conmigo y con Javier, que también lo veo por ahí, su tesis precisamente era ver estos depósitos de hierro y su efecto en la espectroscopía. Entonces, ella quizás os pueda, si tenéis interés, os pueda dar más datos, más información ahí, in situ. De hecho, ella participó en esta herramienta que hicimos hace años para combinar estos mapas de T2 para cuantificación de hierro con imagen anatómica estructural y poder localizar estos depósitos de hierro. Bien, otra técnica es sensor de difusión. No voy a hablar mucho de ella porque esta, yo creo que ya es muy conocida, pero bueno, básicamente lo que nos permiten es este tipo de imágenes, reconstruir, son muy espectaculares, reconstruir fibras. La novedad quizás es que cada vez hay más interés en no solo hacer estas reconstrucciones tridimensionales, sino también evaluar axón por axón y conjunto de fibras por conjunto de fibras poder evaluar diámetros y poder evaluar medidas geométricas asociadas a estas reconstrucciones. Otra técnica que yo creo que va a tener mucho interés en los próximos años que todavía no se, creo que no se puede usar en los escáneres comerciales, pero llegará en cualquier momento es SES, que es Transferencia de Magnetización, básicamente. Lo voy a explicar a grosso modo. Este sería el pico del agua cuando resuenan un tejido y esto también pasa un poco como con el T2 estrella. Realmente proviene de un defecto, en resonancia pasa mucho, cosas que inicialmente son un problema y son un defecto para obtener buenas imágenes, al final conseguimos darle la vuelta para que se convierta en algo positivo y que se pueda utilizar clínicamente. Entonces, un problema que tradicionalmente hay en resonancia es lo que se llaman la señal of resonance, es la señal que te viene, es decir, tú intentas excitar una rodaja o una zona del cuerpo humano y sin querer, para el que está haciendo la imagen, excita otras moléculas de un tejido que está en otro sitio completamente diferente. ¿Esto por qué es? Esto es porque hay protones de hidrógeno asociados a macromoléculas que por casualidad están resonando a la misma frecuencia de resonancia que la rodaja o que la zona que yo realmente quiero explorar. Entonces, cuando mandas el pulso de excitación se excita la rodaja que quieres adquirir, pero además se están excitando esos protones que están en otro sitio asociados a macromoléculas pero resonando a esa misma frecuencia. Es lo que se llama la señal off-resonance. Entonces, si este es el pico del agua siempre tenemos una componente que es esta de aquí de protones que están resonando y que te están mandando señal aunque sus frecuencias están alejadas de las del pico del agua. Entonces, utilizando esto lo que se hace es que se lanzan varios pulsos que saturan todos estos protones de hidrógeno antes de adquirir el pico del agua y entonces se produce un fenómeno que quizás se vea mejor aquí. Este sería un hidrógeno asociado a una macromolécula y estos serían hidrógenos en moléculas de agua que son los que queremos adquirir realmente. Entonces, lo que ocurre es que si saturamos de magnetización este hidrógeno y luego queremos adquirir este conjunto de moléculas señal de este conjunto de moléculas de agua se produce un fenómeno de transferencia y magnetización de tal manera que hay una parte de estos protones de hidrógeno asociados a moléculas que se intercambian con los hidrógenos de las moléculas de agua de aquí pero por el hecho de estar ya saturados no van a emitir señal con lo cual lo que vemos es el efecto neto que obtenemos es una pérdida de señal por la saturación que hemos hecho de hidrógenos o presonance. Bueno, en este artículo que os he puesto ya al principio viene como hacer los cálculos básicamente se hace esta sería la curva del pico del agua después de haber saturado los hidrógenos de las macromoléculas simplemente se combina en esta gráfica y este pico de aquí serían los hidrógenos que provienen de las macromoléculas. Se aplica esta formulita que básicamente es comparar este lado de la curva con este otro lado de la curva y podemos obtener el pico de señal que nos viene de esas macromoléculas. Bien, esto se ha aplicado para el estudio de tumores y la utilidad clínica que tiene es que por ejemplo esto sería un tumor donde al utilizar la secuencia FLIR que es una secuencia que lo que hace es intentar eliminar el líquido para ver realmente cuál es la masa del tumor pues resulta que si hacemos el FLIR parece fijaos que el líquido ha desaparecido porque no hay líquido cefalorraquídeo aquí en el ventrículo y esto sería la masa del tumor aparentemente pero cuando hacemos SES que es la técnica que tenéis aquí lo que vemos es que esta zona de aquí no forma parte del tumor sino que es o forma parte o es consecuencia pero es ese edema pero la masa del tumor realmente está aquí ubicada. Esta técnica la estamos usando aquí en la hemos empezado también aquí a usar en Rotterdam de hecho esta es Laura que es una de mis estudiantes de doctorado que es la que ha hecho estas imágenes con la técnica que estamos usando aquí entonces esto es un tumor un glioma de bajo grado y aquí podemos distinguir el tumor sin necesidad de utilizar ningún tipo de contraste como gadolinio. De hecho esto es como lo ha informado la neuroradióloga Marion Smith que es la neuroradióloga con la que trabajamos tal y como lo han formado es que estos valores que hemos obtenido de cuantificación con SES correlan con el grado del tumor y con la agresividad del tumor y con lo cual nos sirve para esta técnica sirve para cuantificar y caracterizar la biología del tumor y su agresividad. Otra técnica que estamos usando que yo considero que se usa poco en la clínica o por no decir nada pero que yo creo que va a tener cada vez más importancia es estudios de perfusión cuantificación absoluta de perfusión sanguínea sin contraste exógeno esto básicamente lo que se hace es saturar la sangre a la altura de las carótidas y pasado un segundo o un segundo y medio se adquiere una imagen del volumen cerebral y lo que obtenemos es la señal que proviene de la sangre que hemos etiquetado. Esto es un estudio que hicimos ya hace unos años en Alzheimer para ver los déficits de perfusión cerebral en Alzheimer y estas grandes regiones que veis aquí son zonas de hipoperfusión en enfermos de Alzheimer en los lóbulos parietales en giro cingulado posterior en algunos ganglios de la base que correla perfectamente con estudios de PET entonces para que veáis que es una técnica que es bastante fiable esta perfusión en que consiste es un poco distinta a la perfusión que se tiene con el gadolinio porque con el contraste exógeno con gadolinio este es el tipo de perfusión es decir entra por las arterias esto sería representaría la microvasculatura y sale por el flujo venoso sin embargo ¿cuál es la utilidad del gadolinio en la realidad? bueno si hubiera aquí líquids o sea si hubiera rotura de vasos y el gadolinio se saldría y se extravasaría y ocuparía otros tejidos sin embargo esa es la forma natural de funcionar de la perfusión con arterial speed labeling es decir damos un pulso de etiquetado en carótidas y a continuación sube ese pulso etiquetado a la microvasculatura pero debido a que no estamos usando ningún contraste exógeno y obviamente la sangre y las moléculas de agua que van en sangre pueden atravesar la barrera hematoencefálica lo que vemos es esto lo que vemos es perfusión real es decir lo que vemos es como la sangre que hemos las moléculas de agua que van en sangre que hemos etiquetado pasan al tejido pasan al parénquima y de hecho si se hace bien esta técnica toda la sangre que hemos etiquetado queda la podemos ver en el tejido cerebral esto es lo que estamos haciendo ahora esto serían imágenes de este tipo vemos aquí en color en color más rojo la perfusión en sustancia gris y como digo son valores absolutos es decir esto es en mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto es decir podemos obtener la perfusión real en el tejido con esa precisión ahora estamos utilizando una técnica similar que se llama enhanced arterial spin labeling que además nos da tiempos de tránsito es decir no solo tenemos los valores de perfusión sino que podemos saber cuánto tiempo tarda la sangre en pasar por una zona del tejido entonces esto que veis aquí en rojo es que hay zonas del cerebro donde tarda más la sangre en atravesar esto es lógico porque por ejemplo en zonas occipitales pues tarda más en llegar la sangre a esas regiones y de hecho si os fijáis en esta técnica de perfusión aquí en zona occipital parece como que hay cierta hipoperfusión con respecto a zonas frontales en realidad es debido al tiempo de tránsito al tardar más en llegar la sangre a esta zona se pierde el pulso de etiquetado y no tenemos el mismo nivel de señal que en zonas frontales entonces ahora con esta información de tiempos de tránsito hacemos una corrección y podemos obtener mapas de perfusión mucho más precisos y más homogéneos en todas las regiones cerebrales pero el mensaje de esto es que podemos cuantificar de manera absoluta la perfusión y no solo ya la perfusión sino los tiempos de tránsito sin necesidad de tener que utilizar gadolinio o cualquier contraste exógeno o sin necesidad de utilizar un PET para poder obtener este tipo de información ya para terminar con las técnicas de adquisición de biomarcadores la última que voy a nombrar es bueno que es lo equivalente a nivel de arquitectura vascular bueno utilizando secuencias de gradient eco y spineco y eso en este caso si con contraste si que utilizamos contraste exógeno y gadolinio podemos obtener información de este tipo densidad vascular diámetros de medios de vasos y índice de tamaño de vasos también combinado con información de coeficiente de difusión aparente y esto lo estamos estudiando aplicando a tumores este no es muy buen ejemplo pero es un ejemplo de lo que se puede hacer y es que se pueden obtener a nivel con cierta resolución espacial no muy buena por otra parte en este caso es un tumor entonces podemos ver como hay distintos valores en el tumor y en concreto en este parámetro de aquí que lo que se puede utilizar es para parecido a SES poder evaluar como es el estado vascular en el tejido y en particular en un tumor bien hasta aquí la parte de técnicas nuevas técnicas avanzadas que se refieren a la microstructura y al estudio microscópico de tejidos y ciertas patologías como pueden ser en tumores el problema de todas estas técnicas es el tiempo de adquisición como he dicho entonces se está trabajando simultáneamente en acelerar al máximo la adquisición aquí he puesto he hecho la lista una lista rápida de lo que yo considero las técnicas en cierto en cierto orden histórico es decir lo primero que se intentó hacer para acelerar fue secuencias tipo grays como esta que hemos desarrollado aquí nosotros o EPI o segmento de EPI que básicamente lo que hacen es en un único pulso de excitación tratan de adquirir cuanta más cuanta más señal del tejido o líneas del espacio K que sea posible para adquirir muy rápidamente el problema de estas técnicas es que pierdes resolución espacial introducen distorsiones por ejemplo si se usa EPI como sabéis muchos de vosotros en FMRI pues son imágenes de muy baja resolución son imágenes con mucha distorsión en fin que si se acelera pero tienes que pagar un peaje importante algo que ha revolucionado la aceleración y ahora está en todos los equipos de resonancia magnética son las técnicas de paralel de imaging no voy a entrar en detalle solo voy a explicar con un poco más de detalle las dos últimas ya os aviso porque son tienen estas técnicas tienen algunos aspectos matemáticos que llevan llevaría bastante tiempo explicar y bueno creo que puedo explicarlo intuitivamente las técnicas de paralel imaging se basan en que en los escáneres ahora utilizamos antenas multi coil es decir realmente una antena tiene varios canales es como varias antenas en paralelo pues las hay de 8 canales de 16 canales de 32 canales incluso algún vendedor ahora las vende de 48 canales 64 canales el hecho eso es lo que significa es que hay una redundancia intrínseca es decir el hecho de que tengamos varios canales todos ellos obteniendo señales del mismo tejido hace que esa redundancia lo que nos ayuda es a que no necesitemos adquirir de manera completa el espacio K no he hablado del espacio K no sé si todos estaréis familiarizados pero lo que adquieren estos equipos de resonancia realmente es el espacio de frecuencias no voy a entrar a explicaros eso ahora porque sería si no sabéis de lo que hablo preguntar a Virginia o alguien de resonancia que esté por ahí pero básicamente lo que hace esa redundancia de canales lo que nos permite es adquirir parcialmente el espacio K y es lo que se llama Parallel Imaging hay varias técnicas Sense, Grappa y otras realmente son todas muy parecidas pero consiste en eso adquirir parcialmente el espacio K y luego como tengo información redundante de varios canales interpolar hacer interpolaciones y generar un espacio K completo aún así estas técnicas de Parallel Imaging tienen una dificultad intrínseca y es que el centro del espacio K tiene que ser siempre muestreado de manera completa no puedo submuestrear el centro del espacio K entonces han surgido el año pasado otras técnicas que se llaman de matrices de bajo rango LORAS todo esto es mucho de tratamiento de señal los artículos interesantes de hecho están en el IEQ de Signal Processing entonces estas técnicas de bajo rango lo que hacen es que submuestrean además el centro del espacio K con lo cual es una aceleración adicional sobre las técnicas de Parallel Imaging luego la siguiente técnica sería una muy obvia que es el Multivan Multislice esto se está popularizando mucho especialmente para la resonancia magnética funcional porque lo que hace es que te permite adquirir en paralelo de manera real varias rodajas simultáneamente es decir se excitan varias rodajas a la vez y se adquieren simultáneamente es lo que se llama Multivan Multislice entonces este es un ejemplo de la si alguno está familiarizado con FMRAE con resonancia magnética funcional pues sabe que normalmente se adquiere un volumen cerebral se suele adquirir entre es decir si quieres adquirir el volumen cerebral completo como mínimo tienen que ser del orden de 26 rodajas y eso te hace que tengas que adquirir cada volumen como cada 1,8 segundos 2 segundos incluso hasta 3 o 4 segundos eso lo marca el TR el tiempo de repetición es decir el número de rodajas que puedes adquirir en un TR bueno este ejemplo que os pongo aquí es un ejemplo de 64 rodajas es decir no estoy hablando de 26 o 22 rodajas como se hace habitualmente sino estamos hablando de 64 rodajas con un TR de 4,8 cuando usamos Multivan un factor de multibanda 1 pero si llegamos a un factor multibanda de 12 esto significa que excitamos simultáneamente 12 rodajas se puede adquirir un volumen completo cerebral con 64 rodajas en 0,4 segundos es decir esto es un cambio muy importante en la forma de adquirir que va a acelerar y que está acelerando muchísimo la adquisición en resonancia funcional con la ventaja de que muestreamos mucho mejor la respuesta hemodinámica que tradicionalmente se muestrea a intervalos pues de 2 segundos 3 segundos podemos bajar notablemente y con mucha más resolución espacial que también es algo importante en resonancia monética funcional y bueno y ahora ya voy a explicar rápidamente las otras dos técnicas que es compressensing y EMA fingerprinting estas tienen una carga matemática un poco más fuerte pero como sé que hay en el auditorio hay matemáticos y ingenieros informáticos creo que para la mayoría no va a ser un problema otros que tengan quizá dificultad con esto pues si tienen interés me pueden preguntar o quizá alguno de los matemáticos o informáticos que hay en la sala bien el compressensing esta es una técnica que a mí me encanta pero tengo sentimientos contradictorios porque esto es de esas veces que uno se da cuenta de por qué unos son genios y otros no lo somos porque esto lo hemos tenido delante de nuestras narices desde los años 90 y solo hasta que ha llegado uno que es más listo que todos nosotros y se da cuenta de que se podía utilizar en los años 90 sé que hay gente ahí muy joven y no sabe de lo que hablo pero otros que no tan jóvenes como Alejandro perdón Alejandro pero somos más o menos de la quinta en los años 90 pues estaba el tema del fue un poco cuando se desarrolló todos los sistemas de compresión de imagen de imagen médica el JPEG todas estas técnicas que se basaban en transformadas wavelet o transformada discreta del coseno en fin estas técnicas y yo recuerdo en aquella época se empezaron a instaurar los packs y los sistemas de transmisión de imagen fue cuando en la época donde ya con un navegador web el médico en su despacho tenía acceso a su packs y podía descargarse imágenes aquello era una sobrecarga para las aquellas redes de área local que empezaron a tener los hospitales tremenda y entonces se habló pues de comprimir las imágenes y entonces la digamos que el sector médico los radiólogos y otros especialistas se negaban a la compresión de imagen con pérdidas se negaban porque decían que perdían información que no podían diagnosticar igual y que no veían igual la imagen entonces bueno aquello supuso un problema importante bueno pues os digo que el compresensing es utilizar estas técnicas de compresión con pérdidas en adquisición es decir que lo que no consiguió en aquella época en los 90 la transmisión y el almacenamiento de imágenes lo ha conseguido la adquisición porque los tiempos de adquisición se reducen enormemente pero que sepáis que las técnicas de compresensing que están muy de moda y que se van a popularizar y que van a estar en los escáneres ya en los próximos en menos de 5 años va a haber técnicas de compresensing de hecho ya empieza a haber algunos vendedores o sea cuando digo vendedores me refiero a General Electric y M en Philips ya empiezan a tener secuencias que utilizan compresensing son secuencias que intrínsecamente adquieren con pérdidas es decir no se adquiere toda la información pero en cambio ahora como le llamamos compresensing y los tiempos de adquisición se pueden reducir enormemente pues digamos que se ha aceptado el que se haga de esta manera bueno entonces básicamente consiste después de este rollo que os he contado consiste en adquirir parcialmente el espacio K es decir en lugar de adquirirlo densamente adquirir pero no sé si los que estéis familiarizados con wavelets esto lo vais a entender si haces una transformada wavelet te das cuenta de que no hay información en todas las bandas de frecuencia espacial sino que sobre todo hay información en frecuencias bajas que sería esto de aquí y en frecuencias altas pues tenemos detalles y muchas veces lo que tenemos es ruido ¿verdad? bien entonces si hacemos un muestreo aleatorio del espacio K y reconstruimos obtenemos este este horror de imagen pero si obtenemos si adquirimos de manera aleatoria la parte externa del espacio K la parte más de fuera del espacio K y adquirimos de manera menos aleatoria o más densa la parte del centro obtenemos imágenes más o menos decentes bien aplicando técnicas de reconstrucción esto ya no es adquisición es decir adquirimos de manera densa el centro del espacio K y de manera sparse o sea de manera dispersa la parte de fuera de lo que no es el centro del espacio K reconstruimos hacemos una transformada wavelet y hacemos un denoising en el wavelet y reconstruimos reconstruimos al espacio de la imagen y de nuevo volvemos al espacio de Fourier y entramos en un bucle es decir ahora con el MATLAB o con el C o con lo que sea submostreamos este espacio K de esta manera es decir muestreamos el centro densamente pero esto ya es sintético esto ya es en un ordenador adquirimos de manera sparse la parte externa con lo cual volvemos a tener esta representación volvemos a reconstruir volvemos a aplicar otro denoising fijaos que el denoising ya empieza a limpiar el wavelet y cuando esto lo hacemos varias veces al final oh maravilla la imagen que tenemos al final es de buena calidad pese a que partimos de una adquisición parcial del espacio K y lo que hemos hecho es iterativamente un denoising en el espacio sparse en el espacio wavelet esto es compressensing con lo cual ahorramos mucho tiempo porque el centro porque el espacio K lo hemos adquirido inicialmente de manera parcial y de manera en gran medida aleatoria solo hemos lo único que no hemos adquirido aleatoriamente es el centro del espacio K bien entonces esto sería una imagen submuestreada sin filtrar y esto es la imagen final os he puesto esta diapositiva porque aquí en esta dirección web de Lustig porque Lustig es el genio es decir Lustig es el único que se dio cuenta de que en lugar de que para convencer a la clase médica en lugar de convencerles comprimiendo imágenes con pérdidas se les iba a convencer haciendo la compresión ya en adquisición es decir adquiriendo menos de lo que era requerido y aplicando estas técnicas que eran bien conocidas en los años 90 de hecho el filtrado en el espacio Wavelet es un paper conocidísimo de Donojo de suavizado de filtrado de ruido en el dominio Wavelet que es conocido por todos los que nos dedicamos a esto bien entonces ya hay aplicaciones clínicas por ejemplo esto es un mapa de T1 T1 Raw bueno no voy a explicar el T1 Raw porque ya me ido mucho de la hora pero esto es el paper lo podéis ya leer está publicadísimo lo que hace es que se hace se parte lo que se hace es predecir cuál va a ser la manera óptima de adquirir el espacio K entonces adquirimos por ejemplo una rodilla totalmente muestreado el espacio K le aplicamos el submuestreo debido al parallel imaging que básicamente es adquirir los datos de calibración o los datos del centro del espacio K de manera densa y submuestreamos lo de fuera y ahora submuestreamos y randomizamos las muestras del espacio K externas bien entonces obtenemos este patrón de muestreo del espacio K que es el patrón que vamos a usar en el futuro para adquirir rodillas entonces las rodillas para cada canal de la antena se adquieren así se adquiere densamente el centro se adquiere se submuestrea pero con una rejilla uniforme en torno a ese centro y luego lo de fuera ya es aleatorio y submuestreado con lo cual aplicando el filtrado que os he dicho en el dominio weblet se reconstruye hacia parallel imaging con lo cual tenemos un submuestreo uniforme y ya se aplican de nuevo las técnicas de parallel imaging para obtener la reconstrucción de la rodilla esto en el último ISMAREN en el último congreso de resonancia magnética internacional que ha sido en Singapur este año ya han presentado estudios de validación clínica de esto donde se demuestra que la capacidad diagnóstica no se pierde en concreto en rodilla pese a utilizar estas técnicas y la última técnica es elmarfingerprinting y ya con esto os dejo de aburrir es otra técnica que acelera enormemente esto se ha publicado en Nature hace un par de hace tres años ya en 2013 la idea es bueno se llama firmwareprinting porque es como obtener la huella de la señal de resonancia magnética entonces se tiene una voy a saltarme alguna lo que se hace es que se genera una base de datos sintética simulando las ecuaciones de bloc para distintos valores de T1 de T2 de densidad protónica entonces y simulamos como si adquiriéramos con distintos tiempos de repetición tiempos de eco flip angles entonces se genera esta base de datos y luego se adquiere en el sujeto real variando esos parámetros el TR el T el variable flip angle y se genera una señal como esta por ejemplo del tejido de un cerebro y luego se busca en la base de datos la que más se parece entonces aquella señal que más se parezca el T1 y el T2 es que ese es el T1 y el T2 de ese voxel en concreto entonces por eso se le llama MR fingerprinting porque lo que obtenemos esta señal fijaos que en ningún momento se obtiene una imagen lo que obtenemos es una señal que proviene del tejido y que esa señal evoluciona dependiendo de los parámetros de adquisición evoluciona de esta manera y busco en una base de datos qué señal si yo la hubiera simulado sintéticamente con las ecuaciones de Bloch qué señal qué parámetros tendría de T1 T2 etcétera bien haciendo eso pues esto se ha hecho una validación en Phantoms in vitro y hay una correlación altísima es decir que lo que se obtiene son valores cercanos a la realidad con muchísima exactitud y incluso se han generado a partir de esto se generan los mapas de T1 de mapas de T2 y densidad protónica que es este M0 incluso obtiene esa información extra muy valiosa en alto campo en 3 Tesla y en 7 Tesla que es lo que se llama el mapa of resonance o el B1 map que son este es un mapa de de flip angles de cuánto ha oscilado el ángulo de rotación de los protones en cada posición porque sobre todo en alto campo no es eficaz es decir tú quieres oscilar 90 grados la magnetización y en lugar de 90 van a ser 85 grados o si quieres 180 pues van a ser 160 entonces te da un mapa de cómo de eficaz ha sido el pulso de excitación en cada uno de los vóxeles bueno pues con esta técnica se pueden obtener todos estos mapas el T1 el T2 la densidad protónica y el B1 map en 5 minutos cuando cada uno de ellos nos hubieran llevado por ejemplo el T1 o el T2 nos hubiera podido llevar entre 15 minutos o entre 15 minutos y media hora el haber adquirido consecuencias convencionales bueno pues ahora todos ellos por el mismo precio de 5 minutos se pueden obtener con esta técnica de Mark Fingerprinting y hasta aquí gracias por vuestra atención y no sé si me pasa me pasa mucho de tiempo pero si queréis hacerme alguna pregunta estoy a vuestra disposición muchas gracias Juan Antonio la verdad es que es importante e interesante todo lo que nos está contando de cómo vienen las las cosas en cuanto a imagen médica yo creo que tenía Virginia una pregunta hola hola que o sea de todas las técnicas que nos has mostrado que es lo que te parece más difícil ya de de mejorar ya de hoy en cuanto al Compressencing o el Fingerprinting ¿cuál de las técnicas? bueno yo creo que Fingerprinting es la más controvertida sorprendentemente Compressencing se está aceptando sin mucha discusión pero es más más controvertida porque se inventa digamos que tiene mala fama de que se inventa hay mucha información a priori es decir estas bases depende mucho de la base de datos y hay mucha controversia de cómo de grande tiene que ser esa base de datos es decir cuántas señales tiene que tener cuánto tiene que haber cientos de miles millones entonces entonces este es el desde un punto de vista médico es controvertida y desde un punto de vista matemático hay mucho que hacer ahí porque buscar en esas bases de datos lleva mucho tiempo también entonces empieza a haber ya muchos trabajos matemáticos y de ingeniería informática de cómo encontrar esa la manera óptima de generar la base de datos y luego de encontrar la señal a la que se parece el tejido que realmente estás adquiriendo en el escáner y luego también tiene problemas de hay algunos artículos publicados de problemas de efectos de volumen parcial es decir que en un boxel que hay mezcla de tejidos porque claro si en un boxel solo hay sustancia gris o solo hay sustancia blanca pues va a tener un T1 y un T2 muy determinado pero qué pasa cuando dentro del boxel tienes sustancia gris blanca y líquido zavalorraquidio y además por allí pasa un vaso y hay sangre arterial o sangre venosa entonces ya no es un T1 y un T2 en ese boxel tan claramente definido sino que es una mezcla de T1 y T2 y entonces en esos casos pues la fiabilidad que tiene esta técnica está un poco en entredicho ¿Alguna otra pregunta? Pues nada más Juan Antonio muchísimas gracias de nuevo vemos que por Holanda el sol luce porque te vemos muy moreno con muy buena presencia Bueno yo soy moreno ya de entrada me pasaron a Virginia que también es morena de entrada ya y nada que estamos deseando que cuando vengas por acá recibirte y que estés con nosotros y bueno que nos vayas contando cosas y seguir colaborando de esta manera tan interesante como estamos haciendo Bueno pues muchas gracias a vosotros por todo venga un saludo que vaya bien la jornada chau chau Gracias por ver el video.